Bueno, la otitis media aguda es la inflamación de la caja del oído medio, que está en contacto con las vías respiratorias altas. Generalmente esta infección se da después de una infección de las vías respiratorias altas, después de una gripe, una farigitis, una amigdalitis. Los niños son los más afectados porque generalmente la vía respiratoria alta, es decir, la rinofaringe, está muy cerca del oído. Generalmente los niños tienen la trompa de eustácas, que es la que comunica la parte superior de la faringe con el oído, la tienen horizontal y por lo tanto pueden infectarse fácilmente. Las complicaciones y generalmente lo que la familia les preocupa es cómo va a quedar ese órgano después de una infección. Generalmente si el niño tiene un solo cuadro y con un buen tratamiento se recupera totalmente. A veces se perfora el tímpano y se produce la salida de una secreción purulenta. Generalmente en los niños la perforación se recupera al 100%. Otra eventualidad que puede suceder es que el niño pueda tener infecciones repetitivas y que ya no le dan mayores molestias, pero sin embargo la audición puede ser afectada.